Ante la preocupación por la invasión de la Embajada de México en Ecuador, Estados Unidos ha insistido en que entre los países involucrados debe ser una prioridad del diálogo. Y es que cabe mencionar que las autoridades mexicanas pidieron la expulsión de la ONU del país que gobierna, Daniel Novoa. No tengo nada más que añadir que lo que ya hemos dicho, pedimos a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a su disputa, expresó durante una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Cabe mencionar que la Secretaría General de la ONU señaló que la decisión de una eventual expulsión de Ecuador estaría en manos de los Estados miembros, aunado a que expresó su deseo de que las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas mediante el diálogo. México presentó ante la Corte Internacional de Justicia la demanda por lo ocurrido la noche del viernes 5 de abril del año en curso. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, detalló que la solicitud de inicio de procedimientos presentada ante la Corte Internacional de Justicia constituye la exposición de los primeros argumentos y en los próximos meses se presentará una memoria con información ampliada. Además, el ya mencionado subrayó que no hay duda alguna de que Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la Embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho. En este mismo sentido, se solicitaron medidas provisionales a la Corte para que Ecuador garantice la seguridad e inviolabilidad de la Embajada de México, que mantiene bienes y archivos en su interior, informó para Canal 13 Camila Islas.